Sobre Yalim la más viral, la cual ya no sigue el alfa y la más sigue a Roche Rude. Bueno, ella da manos y garroches en su vagamondería. Ella sí seguía el alfa y lo dejó de seguir porque el marido le dijo que lo haga. Fácil y sencillo, pero ella sigue más altita dominicano, sigue a Roche. Sí, eso es así. Miren. No sé. Yo veo que el amor le voy a hablar yo sinceramente. Yo soy un tipo que digo lo que siento en el corazón, aunque los resultados sean otros. Ojalá yo que el pensamiento que yo tengo ahora, que le voy a contar a ustedes, sea mentira, sea un pensamiento negativo mío y que no sea la realidad. Pero yo veo que Anuel está muy enamorado. Y los hombres que se enamoran de verdad, los hombres que se enamoran en 24 horas, se desencantan en 12 horas. Ese es un amor que está público muy rápido. Amigo, esta muchacha, la dominicana, Yarlín, la más viral, no conoce a Anuel, no conoce cuáles son sus ñoñerías. Todo va muy bien. Cadena, anillo, viene boda. Pero mi pregunta es la siguiente. Ellos están preparados para ser mar y mujer. La más viral conoce la maña de Anuel. Anuel, ¿saben ustedes por qué es que Carol no quiere nada con Anuel? Según mi fuente que yo tengo, según mi fuente que yo tengo, Anuel es un tigre que cuando las mujeres se pasan, se la ponen. Esa es la información que yo tengo. Ojalá que no sea así. Vuelvo y reitero, ojalá que el pensamiento que yo tengo, y me custan que le brinque la pregunta, porque yo le dije el por qué esta muchacha ya no sigue al alfa. Pero si le estoy diciendo qué va a pasar, yo quiero ver qué pasa el tiempo para yo ver que ese amor de un día para otro, el más viral de las redes. Yo quiero ver si el amor de Anuel es un Anuel o es un amor puro, si no es para de quitarse algo, porque hay hombres que hacen maldad. ¿Ustedes no han visto la novela? ¿Ustedes no han visto la novela? Que la protagonista se casa con el hombre que ella no ama, da más para hacer sentir al hombre que ella quiere. Cuidadito, mucho cuidado, que hay hombres que son locos en el amor. Hay hombres que se entregan a una mujer y de repente se desencantan. Hay hombres de capricho. Hay que ver. Viene disco el 14 de febrero. Viene mucha cosa linda. Ojalá que yo no me equivoque, Topopoy. Se lo juro por los restos de mi madre que está en el cielo. Ojalá que yo no me equivoque, señores. Pero yo, mi corazón me dice, mi corazón me dice que la viral no conoce la maña, no conoce bien el comportamiento, el lado malo de Anuel. Que según mi fuente, es un tigre violento con las mujeres. Ese fue el problema que hubo con Carol. Según mi fuente que yo tengo, Anuel se la dejaba caer. Según mi fuente. Según mi fuente, el tipo es muy, 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 muy violento cuando se encojona. Por eso yo le digo a ustedes que todo ahora es amor y flores. Muchos corazones, muchos besos. Pero conoce a Anuel lo defecto de la más viral. Conoce él su defecto. Conoce ella lo defecto de Anuel. Porque esta es una relación. Que es una relación que se publicó como demasiado rápido. Esto parece como una novela, un libreto. Ojalá que el artista Anuel no esté jugando con el corazón de la más viral. Porque hay hombres que compran trates. Hay hombres que compran vestidos. Y son un infierno en el hogar. Que nadie lo puede aguantar. Ojalá, Dios mío. Sobre Roche y RD. Que con el tema del COBA. Se fue lejísimo. Y lamentablemente tumbó el alfa en primer lugar. Yo no sé de view. Yo no sé qué es lo que es un agente en primer lugar. Pero según yo veo los tigres que me mandan los cátures. Me mandan la vaina. El Roche se le fue muy lejos al alfa. Dije que está número uno. Según dicen los guaguaguá. Dije que Roche está número uno. Según dicen por ahí. Roche lo hizo solo. Según dicen por ahí. Roche lo hizo solo. El alfa ha hecho colaboraciones con Bulín. Con Braulio Fogón. Y con otro artista más. ¿Qué le pasa al alfa? Lo que pasa es que el alfa está tirando temas. Usted sabe lo bueno que te va ese tema con Bulín, señores. O está ese tema con Bulín. Ay, le che che. Ay, le che che. Una vaina bien dura. Pero no lo trabaja el tema alfa. Y lamentablemente. Artistas como Bulín. Porque no sé lo de Braulio. Pero artistas como Bulín. Que son unos tigres. No se van a dedicarle tiempo a ese tema. Y van a soltar lo de yo en banda. Donde Bulín graba con el alfa. ¿Verdad? Y el alfa a los dos o tres días. Ya está tirando otra colaboración. Como un desesperado. ¿Cuál es el desespero que usted tiene alfa? Y así que usted le va a ganar a Roche. Así que tú le vas a pasar por millas a Roche. Lamentablemente. El demagogo de Roche. Porque un demagogo. Yo no quiero saber de él. Pero hay que dársela. Déjame darme un trago. Espera. Quitamos la marca. Me lo está pagando Payola. Entonces. Roche se le ha ido adelante. El O'Husse se le ha ido adelante. Es más tigres Roche que el alfa. Ahora. Si Roche. Le está ganando el alfa. Que tal dice que número uno. Le está ganando al alfa. Con todo su equipo de trabajo. ¿Cuáles son los equipos de trabajo del alfa? Ahí está. A los foques con su plataforma completa. La mayoría de los DJs están corriendo con el alfa. mandan una moña todos los meses grandísima. Calle. Se conoce como usted. Es verdad. Es verdad. ¿Quién está pegado? ¿El alfa o Roche? Eh. Si se ríe. Me está diciendo que el que está pegado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay. Ay. Lo dijo. ¿Quién les peluñes? Hacen comer peso. Full de romo. Si a usted no se le para. Si a usted. Es un tigre que no puede echar dos. Yo les recomiendo. Una mamá Juana Topo Point. Separa todo. Menos el corazón. Mire. Ya yo no quiero hablar de ese tema. Ustedes preguntan lo mismo. Yo sé que a ustedes en verdad. En verdad le hace falta el les peluñe. A ustedes le hace falta. Pero lamentablemente. Yo soy el que no quiero hacer les peluñe. Por la falta de respeto que hay con el público. Ni de que esto. Esto no es de que no. De que que él es. Como él siempre hace. De que que espérate. No, 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 no. Yo tengo el juego trancado. Y aparte de eso. Voy a aprovechar. Y voy a renovar el contrato. Ahorita me llamó Melvin de León. Me llamó Dosanti. Donde quieren que yo a las ocho y media. Esté allá en la plataforma mañana. A las ocho de la mañana. Perdón. ¿Tú entiendes? Y yo tengo que levantarme temprano. Una diligencia. Pero está bien. Yo voy a pasar. Pero yo quiero que este. Este video. Ustedes se lo manden a Melvin de León. Que yo también se lo voy a mandar. Para que tenga la oportunidad. De devolver mi mañana. ¿Cuáles son mis exigencias? Para yo volver. Para que venga de Europa. Porque yo no voy a engañar a la gente ahora. Que yo me fui de León. Porque yo me voy. No, yo no engaño a mi público. Porque yo puedo hacer eso. Me voy a ir por Europa. Y después engaño a todo el mundo. No. Tienen dos semanas para que lo piensen. Miren como el negocio. Para yo volver al despeluñe. Yo pido. Un aumento de un 100%. Primera exigencia. Segunda exigencia. En la cabina. Yo voy a hacer lo que yo diga. Por eso vamos a renovar un contrato. Por eso vamos a renovar un contrato. Donde el contrato va a decir lo siguiente. Lo despeluñe del lunes. Se tiran los martes. Lo despeluñe del miércoles. Se tiran los jueves. El dueño del programa. Puede tirar el despeluñe hasta el mismo día. Si él quiere. No hay ningún problema. Pero no puede pasar el otro día. Paso dos. Paso tres. Hay que editar. Todo ese gentil en el despeluñe. Yo creo que Nabil. El doctor. Esos tigres no hacen nada en el despeluñe. Porque al final. Martillan para los foques. Jessica y el Pecha. Son tigres que martillan. Y si a los foques dice algo. Se lo corrigen de una vez. ¿Tú entiendes? Porque en el despeluñe veo. Que ellos apoyan todo lo que dice a los foques. No lo quiero a ninguno de los dos. Ni al doctor. Ni a Dillena Viz. Que en total no hacen nada ahí. Otro punto. Otro punto. En el despeluñe. No se puede editar. Por eso voy a hacer un contrato nuevo. No se puede editar. ¿Verdad? Esa es la oferta mía. Un aumento de un 100%. Ellos saben cuánto a mí me pagan por eso. ¿Tú entiendes? Contrato nuevo. Y todas mis reglas que yo he puesto. ¿Entendieron? Tengo oferta. Tengo oferta. De todos los enemigos de a los foques. Pero lamentablemente. Ellos. No me van a pagar lo que me pagan los foques. Ni lo que yo voy a pedir. Y número dos. Yo no voy a hacer lo que hizo Anuel. Que grabó con Roche para joder al alfa. No, 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 no. Esto es negocio. Para eso me voy para mi canal. Y no hago despeluñe. Para que lo sepan. Yo hago mi entrevista. Hago mi vaina. Y sigo en mis cinco preguntas. Que aquí yo ataco a todo el mundo normal. Y me da lo mismo. No lo sumo en mi canal de YouTube. Porque esto yo no lo hago por view. Las cinco preguntas yo no las hago ni que atrás de view. Para que lo sepan. Esa es mi oferta. Así que mándenle el video a Melvin de León. A Don Santi. Que me está llamando desde temprano. De que una reunión mañana para buscarle la vuelta a esto. Esta es mi oferta. No voy en balde por ahí. Para que lo sepan. No veo mañana. Así que tienen hasta mañana a las siete y media de la mañana. Lo más tardan. Si veo que no me escriben. Voy. Con mi propuesta escrita. Pasen buena noche. Y a ti que me sigue. Yo te invito. Que luego de ver este video. Vayas al canal de Jan Jan. Y disfrute de este éxito. Titulado. No ronco. No amago. En colaboración. De Chimbala. Y sujeto. Apóyalo. Bueno. Apoya. A Jan Jan. Ay. Ay.